La famosa presentadora sabe lo que a sus fans les gusta ver Janet García, la chica sexy del clima. Foto, Instagram y Janet García ha levantado suspiros nuevamente compartiendo un video en Instagram que ha dejado a todos calientes. La llamada, chica sexy del clima, publicó un clip en la red social de espaldas en donde se ve perfectamente su anatomía. La famosa presumió su trasero a todos sus fans cuando está se ejercitaba en el gym. García sabe que ese es el atributo que más causa impacto en las redes y no pierde oportunidad para hacerlo notar. Sus seguidores no tardaron en expresar la emoción con el regalito que Janet les dio publicando el clip. Siempre bonita de cualquier ángulo, escribió un seguidor. Uf, cuerpazo, otro fan comentó. Su mejor parte divina, otro admirador escribió. Punto. Guapísima mi Janet, con toda la actitud, también se pudo leer en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!